Espacio te invita a que conozcas la nueva temporada que tiene Chibel para los más chiquititos de la casa. Pasá por el shopping solar del cerro en los locales 49-50 porque vas a encontrar la mejor moda para los más chiquitos. No dejes de pasar por las lolas y la dobé para ver lo mejor de la nueva temporada primavera-verano. No dejes de pasar por Portside en este Día de la Madre. Pasá por 25 de mayo 491 porque vas a encontrar las mejores propuestas para regalarle a tu mamá en este día. Cerramos con mucha moda aquí en Espacios porque llegó el momento de presentarte el desfile de New Face con los modelos Lara Bernasconi, Nicole Neumann y Diego Balut. Así que esto fue todo lo que pasó. Y llegamos a este mega desfile y no podía ser de otra manera. Estamos aquí con Lara Bernasconi. Bienvenida a Espacios nuevamente. Muchas gracias. Diego Balut, bienvenido a Tucumán. Muchas gracias. Bien, muy feliz de estar acá. Y muchas gracias por estar en nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Hace poco fue el Día del Turismo, así que vamos a empezar con unas preguntas de turismo. ¿Tu lugar en el mundo? Y África y Austria. Más que Austria, Salzburgo específicamente. Tafi del Valle y St. Bart's. Elegiría alguna islita que he estado en Angra, Brasil. Te vamos a hacer una pregunta de gastronomía. Delivery o cocinamos en casa? No, cocino, cocino. ¿Te gusta cocinar? Me encanta cocinar, salvo sushi, eso pido delivery. Muy bien. No, cocino en casa, me encanta. No, delivery, a full. Delivery, a full. Nada. ¿Qué es lo que pedimos? Me gusta que es un ping pong. Así. ¿Qué es lo que pedimos mucho? Muy de moda el sushi o pedimos variedad, digamos. O le metemos la milanesa. No, no, yo le hago caso al coco silly. Listo, respondí a la pregunta. Decime dos de tus comidas preferidas. Bueno, hago pollito con salto a la berenjena, la calabaza, cebolla, los morrones. Eso o con pollo o los guardo en la heladera para ponerle a la ensalada. Bien, y vamos a hacer la tercera pregunta. ¿Qué es las dos prendas que te compraste iniciando esta temporada? Una pollera larga y las remeritas así cortitas que se usan ahora. Un saco me compré, un saco crudo, medio grande, medio cuadrado para usar con shorts y musculosas. ¿Es la primera prenda de esta temporada? Sí, es la primera. Compré, compré, compré. Ah, compré un pantalón corto para jugar al fútbol y una musculosa. Muy bien. Deporte. ¿Y lo tuyo, lo fetiche, digamos, tu prenda fetiche? Qué buena pregunta. Bueno, el que no falla nunca es el vestidito negro. Siempre quedás bien. Unas botitas que tengo medio yaguer, así antiguas. Antiguas, sí. Y las plataformas así con yute y esa onda. Bueno, muchísimas gracias, Lara. La verdad que es un placer siempre conversar con vos. Sos muy amable, detrás de cámara también. Sos una excelente persona. Por eso siempre nos gusta hablar con vos. Muchas gracias, igualmente. Un beso grande para todos ustedes. Chau. Un saludo grande para Espacios y quédense que en un rato ya arranca el desfile acá en Tucumán. Un saludo grande para Espacios y quédense que en un rato ya arranca el desfile. Si querés bajar de peso o si almorzás en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light. Especialistas en alimentación sana y nutritiva. Desde hace seis años, tu mejor opción. Hacé tu pedido en Avenida Salta 761 o al 422 2285. www.tubdeliverylight.com.ar Quiero una provincia llena de colores, donde el problema de la humedad sea curado. Y juntos sé que es posible. Vamos a embellecer Tucumán. Pinturaría Silva. Inaugura dos nuevos locales. Llegate por Avenida Avellaneda y Corrientes y Chacabuco 19. Y sé parte del cambio que Silva pensó para vos. Música Música Llegamos al final de otro programa más. Muchísimas gracias. Gracias a Sarcani por los zapatos. Al lado B por vestirme con este conjunto de Rapsodia. A Julio que me maquilló para Ana de Sorena. Y por supuesto a Dio que me peinó para Fem Peluquería. Y de esta manera, ya saben, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas por aquí por Canal 12 SSC. En todas las repeticiones de la semana y por supuesto a las 24 horas a través de nuestra página web y también en Facebook. Ahora sí, hasta el próximo domingo por supuesto aquí en Espacios. Música 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 Música